La escatología es un saber sobre las cosas últimas, sobre el más allá en teología. Y el reivindicarlo para la política actual es porque en el cuaderno yo hago una descripción de que la política ha perdido esa carga escatológica, que la política, por estar preocupada por gestionar el presente, ha dejado de vehicular un horizonte ideológico al que encaminarse. ¿Qué es la teología? La teología, la política, la capacidad para nombrar ese futuro y las estrategias para hacer ese camino. Entonces, entre esos dos horizontes y una tercera, que sería la vinculación entre ese horizonte último y la situación de los últimos. Aquello hacia dónde se va tiene que ver con la suerte o la no suerte de los más desfavorecidos. Entonces, esa vinculación yo creo que la teología se la puede aportar a la política. Lo de pisar la luna tiene que ver con un proyecto utópico que cuando se pronuncia y se pone en los medios, somos capaces de lograrlo. Entonces, un problema que tenemos en política es que como no nos creemos que podamos pisar la luna, no nos atrevemos a nombrar ese horizonte. Entonces, yo por eso reivindico, primero, hay que nombrar lo posible para empezar a realizarlo. Y, pues eso, recuperar el lenguaje de la novedad, yo creo que es fundamental. Y luego, yo ya no sé si es tanto el llegar a la luna o como creyentes reivindicar que eso que llamamos reino de Dios, que se vaya haciendo presente a través de lo que vamos haciendo nosotros. Es un doble juego de hacer y recibir, porque en el fondo nosotros hacemos lo que podemos, pero es Dios el que se encarga de construir ese reino. Pues es una política que tiene en cuenta la casa, el bien común. Tiene que ver tanto con la ecología, la casa que habitamos, porque también una debilidad, a mi juicio, de la política, es que ha descuidado la casa común, que se ha puesto al servicio de intereses que no tienen que ver con la casa, sino que tienen que ver con intereses financieros, intereses individuales. Y yo reivindico una política que parta de la necesidad real de las personas. Y el espacio más real, más cotidiano, más tangible, es la familia, la casa. Entonces, yo creo que haría bien la política en hacerse cargo de las necesidades de la casa para todos, la casa común del mundo.